bueno dices que de caminar es bastante más fácil lo que parece por ejemplo yo lo que he hecho ha sido igual que en el tutorial él crea una curva donde el recorrido lo que hago le digo a esto creando un follo pad que siga este recorrido vale la derecha izquierda lo que sea entonces he aplicado esto a las patas dijésemos impares a la 1 a ésta ya está todos igual y en éstas aplicando el mismo recorrido pero empezando por la mitad si el recorrido tiene 25 frames a la mitad de este recorrido dijésemos ya tiene la mitad y entonces llevaría la contraria a las otras vale se entiende no es muy fácil o sea simplemente que esto siga el follo pad y aparte luego está esta parte de aquí animarlo de para moverlo de sitio lo que he hecho ha sido emparentar la curva a lo que es un hueso central que he puesto yo que en el tutorial no no lo tenía yo he hecho todo con una sola armatura en vez de tener cinco como tiene o sea perdón seis como tiene en el tutorial o siete no seis si tiene seis patas y entonces yo lo que hago que con este controlo todo vale es muy sencillo o sea ya te digo o sea sólo hay que coger el ica de aquí añadirle una curva un follo pad o sea una curva follo pad lo que sería un control p follo pad pero este desde aquí se controla mejor y entonces desde aquí este empieza en el cero si por ejemplo yo a éste le digo que empiece un poquito más pues entonces las patas estarán como dando un pequeño salto bueno ahora porque lo tengo animado sería en 25 bueno en este momento porque los tengo ya animado todo pero solamente que cambiando colocándole uno nuevo y un valor diferente vamos a ponerlo y hay una pequeña discordancia con la otra de momento nada más bueno 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 ahí bueno Gracias.